A través de la Secretaría de Posgrado y de la Dirección de Investigación, la Universidad Autónoma de Tamaulipas participó en el Congreso Nacional e Internacional de Manglares realizado en Mérida, Yucatán, contando con la participación de universidades y organizaciones europeas, estadounidenses, asiáticas y latinoamericanas. El director de Investigación y Desarrollo Tecnológico, UAT, representó a esta casa de estudios y comenta sobre su participación en el Congreso. Recibimos una invitación personal a nombre de tu servidor y de la universidad para ir a esta mesa de trabajo, porque resulta que hemos estado publicando información, hemos estado sacando información acerca de Tamaulipas. Ya la gente vio que hay entrevistas y estamos hablando mucho de lo que es el ecosistema de bosques de Manclar de Tamaulipas. Como uno de los resultados de dichas exposiciones y mesas de trabajo del Congreso, la UAT está integrando un proyecto multinacional sobre la conservación de los manglares en el litoral tamaulipeco para el secuestro del carbono atmosférico y mitigar el cambio climático. Para UAT informa, Gilberto Bulfeda de la Luz.